¡Suscríbete al canal! Y una Barbie... ¿Y estás intentando que Ronaldo y la Barbie rusa tengan una fer? Un inciso, para nuestros oyentes de iVoox, iTunes y demás, tenemos muñequitos encima de la mesa y los estamos poniendo juntos. Sí, de hecho, esperamos que nos mandéis muñequitos para poner aquí y poder ponerlos aquí en la mesa. Bueno, seguramente, como estamos grabando todo el primer día, igual ya nos han mandado cosas. No, pero que no tenemos. Y tenemos una bufanda, bueno, para los fans del High Uve Split que nos sigan. Pero una bufanda, ¿los han presentado? Ah, ¿los han presentado? Gracias, Bob. Bueno, voy a presentar. Está Andrés Cabrera, de Charlas de Fútbol. Muy buenas, ¿qué tal, Nacho? Bien, sí. Está H, de El Humor en General. Gracias. Hola, ¿qué tal? Está Roberto Rodríguez, Bob, de aquí. A mí no me gusta Star Wars. Ni a mí tampoco, no he visto ninguna sola película. Yo las he visto y no me gustan. A mí me parece que El Señor de los Anillos está sobrevalorada también. No iba a hablar de cine. Que es verdad, porque esto está influenciado por Francis Ford Coppola y no vamos a hablar de él. Y César Vargas, que ha estado guardando silencio pacientemente hasta ser presentado. ¿Qué tal está, César? Hola, muy bien. Hola a todos. ¿Estáis todos bien? Sí, sí. Me ha leído mucho. En este cuarto programa vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, que es, después de haber estado disfrutando de tres jornadas de liga, ¿qué coño estás haciendo con la Barbie? No, me divierto con los muñecos. Después de tres jornadas de liga, son tres, sí. Apasionantes, porque... Apasionantes, sí. El sorprendente líder, ¿eh? Las tres mejores jornadas de liga que recuerdo nunca. O sea, vamos. O imagináis, no sé, que ha habido un gran terremoto y se han desruido todos los estados de la jornada 2 y seguimos haciendo este podcast. Hombre, ¿puedo decir algo que es seguro? César, otra vez la temporada empieza así, ¿eh? Y lo de Semedo metiendo el gol de chilena en el vertadero. Yo he hecho menos a Johnny. Y además, una cosa que me ha gustado mucho de estas primeras jornadas es que los porteros han vuelto a ponerse gorra. Por fin, porteros con gorra. Como Ed Warner. Bueno, recapitulando, que después de tres jornadas apasionantes, las que no hemos podido disfrutar, y que no, bueno, si las hemos disfrutado, pero no sabemos todavía cómo han acontecido. Te estás entrampando tú solo, ¿eh? Me estoy entrampando yo solo porque me has puesto aquí la Barbie con Ronaldo y me estoy absorbiendo yo solo. En fin, que vamos a hablar de una cosa que nos encanta a todos, que son los parones de selecciones, ¿vale? Este año tenemos la novedad de la UEFA Nations League. ¿Pero qué pasa que ahora no hay liga este fin? No. Ahora hay selecciones. Hay un torneo de nuevo puño. Ya lo ha dicho, ha dicho esa frase. Yo ha dicho antes del programa, es un torneo de nuevo puño, lo voy a decir en cualquier momento. Y no ha tardado ni tres minutos en decirlo. Segunda es que estos parones nos pillan un poco. Tú no sabes lo que es un parón de selecciones, ¿verdad? Yo no, no. La liga siempre de corrido, ¿es segunda? Pues nada, vamos a hablar un poquito de lo que son los parones de selecciones, de qué es lo que nos parece a cada uno. Este año además hay torneo nuevo que se inaugura de la UEFA. Hay una serie de partidos más o menos interesantes que os pueden gustar más o menos, que hay una España-Inglaterra, una España-Croacia que se van a jugar en estas fechas. Vamos a ver qué tal. Andrés creo que tiene una opinión bastante formada de esto, pero primero voy a preguntarle a H qué opina de los parones de selecciones y de este nuevo torneo de nuevo puño. Bueno, yo como estamos en España voy a decir liga de las naciones. Eso es un día para empezar. Porque, vamos, es lo último, como que Nations League, eso que mierda es. O las naciones ligas. Claro, como diría uno de los inventores de la radio moderna en España. Pero bueno, la liga de las naciones a mí me parece un invento fabuloso, aunque realmente nadie sabe muy bien cómo funciona, ¿no? Porque lo hemos estado hablando antes y incluso cuando nos lo explican paso a paso tampoco lo tenemos muy claro. Consiste en lanzar aro. Claro, exacto. Pero eso tampoco son muy buenos alumnos, es decir, no se ha pasado nunca. No, a ver, por eso estudiamos periodismo, porque no hablamos muy buenos estudiantes, eso es evidente. Bueno, a ver, ahí en juego está el propio trofeo en sí, luego para la Eurocopa. Sí, sí, a ver, sí, es evidente. Mejor que los amistosos Austria-España o San Marino-Lituania. Bueno, Lituania, ojo, con Jan Kauskas es un día. Pero que te quiero, o Stanquevicium, no, luego. El tema es que... Tiene que haber sido la idea de que hable el primero. Realmente, la Nations League, vamos a ver si las selecciones se lo toman en serio, ¿no? O esto es una pachanguita tal, si es este torneo de nuevo puño, al final la gente lucha por el trofeo de verdad, o son unas pachanguitas y no juega Modric, sino que juega su primo, como el de... Como no conoce ningún jugador croata más. No, Perisic, ¿no? También. Kainic. ¿Podemos estar ante el torneo que te devuelva la pasión por el fútbol? Sin lugar a dudas, no. No, no, no. A mí, si no vuelve Chalisteas al fútbol europeo... Oye, algún día hablarás de Chalisteas, ¿no? En tus secciones o... En mis secciones no. ¿Cromos? ¿Sigue? ¿Cromos, no? Si te vas a Grecia, cómprate un álbum viejo o viejo. No, igual el Cromo es de la Eurocopa, ¿no? Sí. El Cromo es de la Copa o del Mundial sí que podría. Tienes que buscar el hilo para ver Chalisteas. Sí, bueno, si tenéis un Cromo de Chalisteas... Mándalo y lo ponemos aquí. En esto, además. No, ni mucho menos. Pero eso sí. A ver, yo creo que es un cambio para bien, pero al final, ¿qué busca la voz? Para ganar dinero. Pues como todo. Sí. Sin duda. Es que... Bueno, pues muchas gracias a todos por la semana que viene. Yo creo que va a ser un torneo atractivo, ¿eh? Yo creo que se lo van a tomar en serio. Porque al final es un trofeo. Y es un trofeo. Y si hay algo que no tienen, de nuevo cuño, además, de nuevo cuño. Pero si hay algo que no tiene el fútbol de selecciones, son trofeos. Hay muy pocos torneos. Hay muy pocos torneos de selecciones. Por eso, a mí cuando llega un Mundial me irrita un poco. Me irrita que hay 8 o 9 equipos. Claro, porque hay 8 o 9 equipos que llegan como diciendo, no, es que tienes que ganar el Mundial. Pero bueno, si hay 8 o 9 equipos que tienen que ganar el Mundial, habrá alguno que por matemáticas tenga que caer en la fase de grupo. Este tío es un genio. Quiero decir, hace falta torneos de selecciones. Hace falta torneos de selecciones y yo creo que se lo van a tomar en serio porque a muchos equipos le va a venir bien. Para disimular un poco, para sumar un trofeo, para disimular. Es un torneo para disimular. Sí que es cierto, yo ya, por ejemplo, hablando del minigrupo que tiene España dentro del grupo A, hay que explicar una cosa. Grupo A se divide en subgrupos. España la tengo con Inglaterra y Croacia. Jugar dos partidos con Inglaterra y dos con Croacia para mí es más atractivo con España-Lichtstein. Eso es seguro. Y quedas primero de esos tres y ya juegas una Final Four, que si la vemos en 2019, pues puede estar chulo. Quiero plantear una cosa. Si tuvieras que elegir entre ver un, vamos a poner, un Valencia-Huesca y un España... Sí, claro, de primera. Están en primera de los dos. Sí, sí, vale, vale. Salvo que en estas tres jornadas... Puede ser Copa. No bueno en Liga. Vamos a hablar de Liga. Han acontecido tres jornadas apasionantes, no te olvides. Perfecto. Me he perdido el Liga. Valencia-Huesca o una España-Croacia. Tengo dudas, fíjate lo que te digo. Porque en este torneo quiero ver la competitividad, si hay competencia. Es decir, si es como un amistoso... Si es como un amistoso, prefiero un Valencia-Huesca. Porque a mí lo que más me gusta del fútbol, que haya... La competitividad, ¿no? La competitividad. Si la gente se lo toma a broma, voy a ver antes un Valencia-Huesca. Si es un torneo que se toma en serio, evidentemente. Va a haber más calidad en un Croacia-España que en un Valencia-Huesca. Exactamente. En este caso no nos gusta la tranquilidad. Si les merezco al Valencia, ¿eh? No, no. Y el Huesca, creo, y no lo he puesto... Mira, ya adelanto, en el papel que pusimos en un capítulo, que si estáis en YouTube lo tenemos por aquí, en un capítulo metimos papeles del descenso. Yo adelanto que no puse al Huesca. Y ahí lo dejo. Vale, yo adelanto que no puse al Barça. Pero, perdón, un inciso breve. Es cierto que yo estoy de acuerdo, y me parece muy interesante lo que ha dicho Robert, de selecciones que lo van a utilizar para disimular Pablo como Inglaterra, que es una gran farsa. Estaba pensando en Inglaterra. Es una farsa, además, que... Conforme hablaba, pensaba en Inglaterra. Exacto. Y entonces, yo creo que lo van a ir muy bien. A ver, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, precisamente cuando España jugó contra Inglaterra, partido amistoso, me acuerdo, uno hace no mucho que marcó Isco en el minuto 94 y iba perdiendo España. 1-0 fue Iago Aspas. Aspas. Luego metieron los dos casi seguidos al final. Iago Aspas-Isco. Fue de 2-0 a 2-2. Sí. Y yo me puse como un energúmen. O sea, yo es que... Yo no lo vi. Yo tengo una cruzada personal contra Inglaterra y contra todo lo inglés. Yo, por ejemplo... Yo he sido de 16, ¿no? Desde que preparaba Inglaterra. Yo no digo tablet, yo digo tableta. La perfil de avión. No me pido más flurries porque no tiene traducción al castellano. Entonces... Helado. Helado. Bueno, pero es que es con una marca registrada. Sí, bueno. Helado con cosas. Helado con cosas. Helado con galletas. O sea... Bueno, el partido ahora me lo pediré así. Es muy legal. Que quiero decir... Pues ahora va a venir un España y Inglaterra. Va a venir, ¿no? No ha sido ya. No, no viene. Va a venir un España y Inglaterra que... Parece que estamos con una red parcial y no sabemos nunca lo que ocurre. Es probable que igual yo se haya jugado. No, no, no se ha jugado. Con algo en juego. Garantizo que no se ha jugado. Con algo en juego. Con equipos que van a ser, como bien decís, titulares. Y a mí, yo lo voy a ver... Es verdad que prefiero un partido de liga. Prefiero una jornada de liga más que un partido de liga. Pero lo voy a ver y me voy a implicar en el partido. En este punto yo creo que... Lo hablé hace poco con un argentino que nos decía... Básicamente, en Argentina hay mucha pasión por los clubes, pero equiparable a la pasión por la selección. Yo creo que en España hay una cosa que preferimos nuestro equipo a la selección. Lo comparto aquí en la mesa. A mí me pones antes un partido de la Leti, un partido de España, una final de la Leti con España a final del Mundial. Y yo prefiero ver a la Leti. No sé vosotros, pero porque siento más pasión por mi equipo. Pero ver a la Leti en qué condiciones. Ver a la Leti en una jornada regular de liga. Yo prefiero ver a la Leti en una jornada regular de liga. Que ver a una final del Mundial de España. No, eso no. En el momento estamos hablando de un caso. Pero en un partido de España-Inglaterra de esto, prefiero ver a la Leti contra quien sea. Bueno, vamos a ver qué caché coge las... Las naciones de la UEFA. No voy a decir UEFA ni si no. Liga de las naciones, sí. Ya hay que caché coge los círculos españoles como liga de las naciones. O de los estados. Claro, también depende. Sí, cierto. Depende de tu ideología. Oye, esto lo puede jugar estados no reconocidos por todo como Kosovo. No, pero una cosa... Sí, lo supongo. Kosovo sí juega. Kosovo sí juega. Pero una cosa que está muy bien y que no hemos dicho es que una de las peores selecciones o de las selecciones con peor coeficiente va a jugar la Eurocopa. Let's State, San Marino, Lucho Burgo. A lo mejor podés ver ahí la Feruda ahí. Gibraltar. Ojalá Gibraltar ahí, Juan. De hecho, es bien porque... No, es que no se ha cosificado. Qué bien para la selección que esté ahí por poco porque sabe que es la favorita para ir a la Eurocopa, ¿sabes? La que esté justo... Una Estonia. Creo que era... Estoy hablando de memoria, pero creo que era Kazajistán. De hecho... O sea, Irán. Irán no está ahí. Irán. Irán. Irán para empezar los juegos de la que se metió en ella, Irán. Limítate a hablar lo menos posible. Una de las pequeñas polémicas que ha suscitado esta Liga de las Naciones es que puede haber selecciones a las que les convenga defender. Sí, sí. Para, por ejemplo, alguna de las que están en la primera división, se ponía el ejemplo de Croacia antes del Mundial, de que quizá Croacia en un grupo con España, luego en el Mundial se vio que nos puede plantar cara, pero que en un grupo con España a lo mejor le conviene descender y ser primera en segunda división. Lo que pasa es que es un... Y así asegurarse la Europa. En el caso de hacer eso es un proyecto, por así decirlo, demasiado a largo plazo. Es como... Bueno, en realidad lo que está proponiendo es el tanking de la NBA. Que es que un equipo pierde a propósito porque va a tener más rentabilidad en el futuro. ¿Eso cómo te llamas? Es de tanking. Demasiado a largo plazo. Tanqueando. Es demasiado. Pero va a tener... Pregunta de auténtico desconocedor de la NBA. Es porque vas a tener al mejor jugador del draft. Sí. Exacto. Tienes funciones de conseguir mejores jugadores porque estás adelante en el sorteo de la lotería. Vale, ya está. El tema es que yo creo que eso no va a surgir tanto en los grupos A y B, sino del C y el D. Porque quizá el peor del C va a querer descender para en el D3 más opciones. Pero claro, al fin y al cabo, los equipos malos van a llegar a la Eurocopa simplemente porque se enfrentan contra otros equipos malos. No van a ser más competitivos. Entonces, ¿hasta qué punto de las 24 selecciones tener a una muy muy mala para que pierda todo su partido 6-0? ¿Hasta qué punto eso hace la Eurocopa mejor? Yo estoy de acuerdo y pongo el ejemplo de Islandia. Islandia hasta hace nada jugaba entre las malas. Era de las peores. ¿Qué pasa? Ha ido haciendo un buen trabajo poco a poco. Se distanció de las peores y fue extendiendo. Y en 20 años, ha llegado a empatar con Portugal en una Eurocopa, con Argentina en un Mundial. Una Eurocopa que lo hizo perfecto. Que al final yo creo que ese es el ejemplo. Eliminó Inglaterra. Eliminó Inglaterra. Y hizo muy buena Eurocopa ya en el Mundial. Otro ejemplo de eso, es por reincidir, pero es Australia. Australia cuando pasó de Oceanía a Asia, dio un salto de calidad tremenda porque empezó a competir con selecciones de verdad y no con Vanuatu. Y Vanuatu, claro. La acabo de decir yo. Por cierto, hablando de selecciones soceánicas, me acuerdo... Deja de tocar la Barbie. ¿Le estás haciendo unas perrerías a la Barbie? Que no son ni de normales. Sí, yo de fiesta conmigo. ¿Qué más ves tú? Bueno, Jal Ronan. Recuerdo una España a Haití, viéndolo en tu casa. A Haití. A Haití, es verdad. A Haití está en Centroamérica. En la Copa Confederación. A Haití con 10-0, 4 goles de Fernando Torres. Sí, sí, un gran partido, un gran recuerdo. Salimos después. Sí. Como vamos a salir esta noche. Una de las grandes noches del niño. ¿Te gustaría, por cierto, que cuando se emita esto, alguno de los 5 ya haya muerto? Pues yo lo anuncio desde... Yo si muero, quiero que se emita. Que se emita con normalidad. Con normalidad. No ha pasado nada. ¿Te gustaría que una de las próximas decoraciones fueses tu urna aquí? Sí, o mi urna, o una cara mía. O dejarme el micro, pero con mi cara. Yo, por la futura rentabilidad del podcast, me gustaría que Andrés no muriese, la verdad. En todo caso, que muriese Nacho. Oye, voteemos quién queremos que se muera. Esto va a ser como esos tags que hacen en charlas de fútbol y voy a salir yo. Tengo esa sensación. ¿Qué tags hacíamos en charlas de fútbol? Los de charlatanes. Que queréis echar al pobre... Ah, lo que hacéis hace un mes. Sí, eso. Ah, claro, cuando empecé la temporada. Sí. En el lejano, el ya lejano. Bueno, ahora estamos en un mes de nuevo cuño. ¿Quién quiere que se muera Nacho? Yo. Yo también. Yo no es que quiera. Por motivo siguiente. Sería mucho drama familiar, pero bueno. Por descarte, ¿no? No, pero... Por descarte. Nos quedaríamos sin presentador, tío. Bueno, podríamos contratar a otro. Si Nacho muere, podrías salir en tu sección de crías que había muerto. Y sí. Y lo ratificas. Bueno, parón de selecciones, chicos. A favor o en contra, ahora que para... Andrés se me ha suplantado como presentador. Ha dicho... Ya lo va a morir, total. Tú nos metes en el tema. Veo que se acaba el programa y no se habla de mi tema. No vemos... Como no vemos nadie al mando, porque... Alguien es la humanización. Vamos a ver. Como hubo el criterio, ¿verdad? Pero, en serio, esto es totalmente verídico. Estoy muy a favor del pavarón de selecciones, porque así los partidos de segunda división pasan a darse en buen horario y son todos televisados. Y entran en Quiriel, además. Y entran en Quiriel. Pero sabes que nadie lo ve. O sea, quiero decir... Ya. Lo sigue viendo en el mismo número de personas. Pero en la tele, ¿verdad? Sí, claro. Es más cómodo para los que lo ven. Yo preferiría, de hecho, que no hubiesen ni siquiera fútbol de selección. Solo que se enfrentasen cada seis meses la antigua Unión Soviética de Estados Unidos. Y con armas, Andrés. Y claro, con pistolas y con armas. Porque sería un partido muy bueno. Un partido entre las repúblicas soviéticas, Lituania, Etonia, Rusia, contra Estados Unidos. Sería un partido entre élite mundial, vamos. Entonces, intentando retomar el tema que ha puesto antes Andrés sobre la mesa. ¿A favor o en contra del palón de selecciones? César. A favor. ¿H? En contra porque no me gustan las selecciones. No me gustan ni siquiera las naciones estadounidenses. No le gusta el partido, por favor. Estoy todo en contra de lo que es a diputar este deporte. Que estoy en contra. Andrés. Yo estoy solo a favor de partidos de selecciones cuando son Eurocopas y Mundiales. Ya está. No, no. Este torneo me lo cargaba. Yo Eurocopas, Mundiales y torneos grandes. El resto fuera. O sea, ni confederaciones. Ah, fuera. Todo fuera. Eurocopas, Mundiales cada dos años y el resto partidos. Y que la Eurocopa y los Mundiales fueran lo que siempre. La borralla fuera. No, que hubiera una serie de ya clasificadas de toda la vida. Claro, exacto. Y luego las pequeñas que se clasifiquen. Yo lo siento. Pero además esto. Totalmente. En contra. Total. A favor, a favor. En contra. Totalmente de acuerdo con Andrés. O sea, las selecciones que se... Y todos sabemos cuáles son las buenas. Todos sabemos cuáles son las buenas. Las selecciones buenas todas las mejores son esas. Directamente de acuerdo con Andrés. ¿Puedes decir si estás a favor o en contra de Calle? Pogas y Argentina. ¿Ha dicho que he opinado lo mismo que yo? Si no, ha dicho sí o no. Porque a Messi ya está. Y país es bajo. Sí, sí. Nada, mejor. Oye, habéis sacado una conversación para él. ¿Por qué habéis hablado por ahí? Estamos hablando de Argentina. Esto es una broma. La buena es Argentina. Chicos, en la radio no se puede tener dos conversaciones a la vez. Pero está YouTube. Ah, cierto. Entonces sí. Bueno, y otra cosa que os quería plantear es ¿Cómo creéis que va a afrontar Luis Enrique con esta nueva España que nos quiere presentar? La nueva España en el periódico. La nueva España, la nueva selección española de fútbol. Fue mi competencia durante una época. Le hemos frenado, perdón, Nacho. Mis disculpas, mis disculpas. Me gustaría empezar yo como pasado antes. No simplemente lo... No va a ocurrir. Continúa, Nacho, por favor. ¿Qué pensáis? ¿Cómo pensáis que lo va a afrontar? ¿Cómo va a afrontar Luis Enrique? Porque realmente Luis Enrique tiene... ¿Cómo has dicho ese llamado? Luis Enrique. Ah, vale, genial. Yo creo que lo va a afrontar con incursión. Con el... ¿Tiene que otro pasador en grande o qué? El entrador no. El nuevo puño, Victoria Segura, además... ¿Cómo creéis que lo va a afrontar? ¿Creéis que Luis Enrique... Antes habéis estado hablando de si va a ser unos partidos de escape finales que no van a llevar titulares, que no van a tomárselo en serio. ¿Creéis que Luis Enrique va a... ¿Qué va a plantear en este? ¿Va a intentar ganar el torneo, por así decirlo? ¿Va a llevar a... Yo creo que va a intentar que todos los jugadores lo pasen en grande. Sí, lo suponía. Yo creo que si Enrique se va a centrar en los clubes, va a pasar un poco de selecciones y no le interesa el torneo de selecciones. Lo principal es ganar con... A lo mejor lleva a Johnny. A ver, yo creo que lo principal es que no firme por otro club tenido contrato con la selección. Así que... Ojo, indirectas, el que la quiera pillada... Sí, bueno, indirectas. Indirectas, ¿no? Y nada, a ver, yo creo que... A ver, es una nueva etapa, supongo que habrá varios cambios. Hay, de hecho, jugadores que ya por edad, evidentemente, han terminado su ciclo en la selección. Entrarán nuevos jugadores que yo no les conozco, pero yo espero que lo hagan bastante bien. ¿Y a evaluarnos el pelo de Luis Enrique? Pues es que ha tenido una evolución un poco extraña, porque en su etapa futbolista parecía que se le caía. Pero porque de joven se rapaba, se rapaba mucho. Y siempre ha tenido mucha entrada. Sí, pero su pelo, este pelo, que tiene ahí como un metido rizadito, yo no sé si es suyo, ¿eh? Ahí lo vamos a dejar. Ya lo discutiremos. Lo que está claro es que yo no creo que vaya a haber un súper cambio de estilo y una súper revolución como se está vendiendo. Para nada. Yo creo que Luis Enrique es un entrenador que apuesta por un estilo bastante parecido al de Lopetegui. Y obviamente va a introducir sus diferencias, va a introducir sus cambios, pero yo no creo que vaya a ser una selección totalmente nueva. Tampoco creo... Sí puede haber cambios de jugadores, porque hay jugadores directamente que han dejado de ir porque ellos han querido dejar de ir. Pero no espero un estilo muy radical, muy diferente. Espero ajustes solamente. A mí Luis Enrique me encanta su designación porque creo que España necesita reciclarse moderadamente. No necesita cambiar su estilo, pero creo que estamos cogiendo unos vicios muy feos en este Mundial con Lopetegui. A mí me gustaba el equipo, pero creo que hemos perdido mucha profundidad, que nos hemos convertido en una selección monótona. Y yo creo que Luis Enrique puede poner las pilas al equipo en ese aspecto. Y además creo que va a llevar gente que no es habitual en la selección, que va a empezar una transición que puede estar bien. Aunque hay gente joven, por supuesto, en la selección, de muchos años. Pero no sé, me da a mí que sí va a haber un cierto cambio con Luis Enrique. Yo futbolísticamente creo que lo habéis dicho todo, así que voy a hablar de Luis Enrique como persona, como ser humano. Y yo quería, a mí me gustan los seleccionadores con carácter. Clemente, Aragones, y vuelve un seleccionador así. El seleccionador tiene que ser una persona que no lectoren, que no lectoren, Enrique Martín. Enrique Martín era mi segunda propuesta. Primero Luis Enrique y luego Enrique Martín. Ahí estaban los dos. El seleccionador tiene que ser una persona que periódicamente monta un pollo en directo, además. En un programa de radio en directo monta un pollo. Porque con uno que no montaba pollos no nos ha ido bien. Con Luis Aragones, por ejemplo. Luis Aragones formó... Con Vicente del Bosque. Vicente del Bosque fue un continuador, fue un pacifista que continuó... Es como Robert con su partida del Forné. Pero ahora necesitamos un revolucionador. Y ahí está Luis Enrique, que futbolísticamente se parece a Lopetegui, pero va a llegar ahí con ese carácter que a mí me gusta. De todos modos, yo no estoy tan convencido de que vaya a tener ese carácter en la selección. En el Barça lo tuvo, pero es diferente. Pero bueno, a mí me hace mucha gracia, me parece curiosa la corriente que se ha generado en un sector de la prensa. Es que Luis Enrique se lleva mal con la prensa. No parece el seleccionador idóneo. Como así a los futbolistas y a la afición le importara que Luis Enrique discuta con un periodista. Es que es absurdo. Y te voy a decir una cosa, Luis Enrique cuando era seleccionador del Barça yo estaba en una redacción y Luis Enrique no era mal educado con toda la prensa. Los que le preguntaban de fútbol contestaba muy amablemente y hablaba de fútbol. Los que le preguntaban chorradas eran los que eran muy borde. Y para mí es un mensaje muy positivo. Aquí no vengáis a preguntarme tonterías, aquí venímos a hablar de fútbol. Y yo era muy defensor de eso de Luis Enrique, que hay cosas que se pasó de la raya y fue demasiado borde. Pero cuando le preguntabas de fútbol jamás era borde y no dio una mala respuesta cuando se hablaba únicamente de eso. Si hablásemos todas las veces que fueron borde comparadas con las que fue el borde, le sale el saldo muy positivo a Luis Enrique. Está claro que te expone a que opinen de tu trabajo y tal, siendo entrenador. Y siendo periodista. No te puedes molestar porque se hable mal de ti o porque... Pero bueno, sí que es verdad que a mí como aficionado, ya no como periodista, sino yo a Luis Enrique lo veía como un aficionado al fútbol y me daba absolutamente igual que se enfadara con los periodistas. O sea, no me importaba a la hora de valorarlo como entrenador. Sí, porque ese vínculo que existía quizás antes, sobre todo de la época tecnológica, de las redes sociales y tal, de que la prensa era un transmisor del aficionado, eso ya no existe. O sea, eso ya no es así, ni muchísimo menos. Y el deportista, el protagonista, tiene muchísimas formas de llegar al aficionado pasándose por alto totalmente a la prensa. Y el aficionado tiene muchas formas de expresarse antes que de comunicarse a los periodistas. Para empezar, la prensa era más prescindible que nunca. Es que un propio jugador con sus redes sociales ya es transmisor de todo. Gisela. Gisela es el ejemplo. No, pero Gisela, por ejemplo, tuvo la prensa en bilo con esto. No puedo tomar las filas. Tras el caso de Gisela. ¿Quieres desarrollar un poco lo de Gisela? No, yo creo que dejarlo ahí es... Si no lo quieres quitar de cara, le vas a ver que lo vas a ver. No, y luego los aficionados también, al final, tienen más poder que nunca. Tanto aficionados como jugadores, más poder que nunca para comunicar. La prensa cada vez es más prescindible y tiene que abrirse hueco en este nuevo bonito. Os habéis ido bastante. Sí, pero es una conversación entre amigos. ¿Y qué? ¿Y qué? El podcast se llama Amigos. Me gustaría ser el manager de Gisela. De Gisela. Me encantaría. Creo que no tiene. Ya sé, por eso me gustaría hacerlo bien. No hay nadie a bordo. Por ir acabando un poquito con este tema, no sé si tenéis algo que decir de Rubiales. Ya nos cambio la presidencia de la Federación. No sé si os parece bien que sea un presidente que sea bastante diferente con respecto a Villar. Bastante. Bastante diferente, bastante más directo. Parece que tiene una mano dura, por lo menos lo que hemos estado viendo desde su nombramiento. Ya tenía la mano normal suelta, desde luego, ¿no? Que se lo digan a Cruyff, por ejemplo. Yo lo único que quiero decir es que... No, no, yo hablo de lo de sus casos. No, pero yo he hablado de la... Ah, vale. No, no quería entrar ni en eso. De sus problemas. De sus problemas con la justicia. Que yo nunca me había fiel de una persona que ya de primera me está mintiendo con su apellido. Es lo único que voy a decir de este señor. Yo opino que al final habrá que ir viendo poco a poco la evolución. Fue muy polémico todo lo que pasó. Creo que se equivoca Rubiales, se equivoca la Opetegui, se equivoca todo el mundo cuando pasó lo de la Opetegui. Pero algo que me ha mostrado muy positivo Rubiales es que no se va a dejar marear por nadie. Que va a tomar decisiones. Pueden ser acertados o no. No se pliega. No se pliega ante nadie. No se vio con el presidente de Sevilla. Puede ser acertado o no, pero me parece... A ver, evidentemente internamente se plegará, eso seguro. Pero quiere demostrar un poco autoridad, por eso es el presidente de la Asociación Española. Presidenta de nuevo cuño también. Es que además, si no se plegaba... Si se plegaba en el caso de Lopetegui es que tenía que dejar el carro. Y llevaba dos meses y evidentemente se ha firmado a un entrenador que luego negocia por detrás un asunto. Para mí es un asunto. Difícil, un asunto peliador. Para mí esto no ha tenido más errores que acierto. Lo de Lopetegui para mí fue un error. Lo de hierro vino a la colación de los de Lopetegui. Lo de la Supercopa en Tanger para mí es otro error. Pero eso es heredado, no es problema directamente de Rubiales. Y lo de sacar una nota de... Bueno, lo de sacar una nota de prensa sobre los extracomunitarios del Barça también ha sido un error. Solo digo eso. Lo que es cierto es que no es un presidente... Si ya la prensa se está atacando tanto, evidentemente no es un presidente cómodo. Al igual que Luis Enrique no era un seleccionador cómodo para la prensa, Rubiales tampoco lo es. Así que vamos a ver si tener a la parte de la prensa enfrentada va a ser bueno o malo. Luego hacen una buena pareja de villanos. Rubiales y Luis Enrique. Una alianza de nuevo cuño, podríamos decir, José. Igual ya está sobrado ya un poquito. Bueno, pues no sé. ¿Queréis decir alguna cosita más antes de ir a la sección de H? No, viene interesante. Viene interesante la sección, ¿verdad? Pues... ¡Dentro cabecera! No vais a hacer nada de... Hoy no cantáis. No, solo te voy a decir que llevamos cuatro programas y no hace falta que digas... Hoy no... Es decir, sección de... No, no, quiero decirle... ¿Queréis dejar de tocar a la Barbie? ¿Queréis dejar de tocar a la Barbie? ¿Verdad, Zache? Claro, es que no está ahí. Sí, toca la sección de los jugadores que pensábamos que estaban retirados y no lo están. Se siguen arrastrando en algún país o en alguna categoría. En este caso, lo de creías, pues sabremos. Porque como que es un buen para que se invita esto, pues... Bueno, vamos a hablar de un jugador que ha sido pichichi de la Liga Española y bota de plata. Campeón de Europa. Y campeón de Europa de selecciones. Hablamos de... Daniel González Huiza. Daniel González Huiza ha nacido el 17 de agosto de 1980. Sigue en activo a sus 38 años. He buscado en la Wikipedia sus apodos. Es lo que pone en la Wikipedia, yo no lo voy a decir literal. Gitano es uno de sus apodos. El otro es Arquero. Y el otro, el último pichichi español. Ese es un apodo. Es un apodo largo. Es un típico apodo. Es un típico apodo. El último pichichi español. Parece más un título nobiliario. Como si a Messi le llama el 5 veces ganador del Balón de Oro, pero como apodo. Ha jugado en muchísimos equipos. Empezó su carrera profesional en el Jerez, estuvo en el Dos Hermanas. Jugó con un histórico. Su etapa así. Exacto. Pues ahí también jugó el Lauren, el defensor que luego estuvo en el Arsenal. Por cierto, con la castellana o con la Fenta Andaluz. Claro, porque se crió en Sevilla. El Mallorca B, luego subió a... El Mallorca cedió en el Recreativo, cedió en el Barça B, Ciudad de Murcia, otro de los grandes equipos de España. El plano del Barça, por lo tanto. Exacto. Luego estuvo primera etapa en el Getafe, que fue cuando explotó. Y luego fichó por el Mallorca en la 2007-2008, donde fue el pichichi de la Liga Española y se ganó un puesto en la España de Luis Aragonés. Y un mote. Y luego, claro, se fue junto a Luis Aragonés, al Fenerbahce. Allí estuvo durante tres campañas y luego, bueno, volvió al Getafe y luego ya tuvo una caída, una baja a los infiernos en el Tarul Taksim de Malasia, el potentísimo equipo de Malayo. De lo mejor de allí, de las referencias. En el Cerro Porteño Paraguayo durante tres temporadas, donde ganó un par de títulos, un torneo apertura y un torneo clausura. Estuvo luego en el Cádiz, en segunda B, anotó muchos goles y fue uno de los referentes para ascender a segunda. En segunda ya le quedaba un poquito grande la categoría para su edad. Yo tampoco diría que fue uno de los grandes referentes de este Cádiz de hace dos años, con 36 años y 37. Metió muchísimos goles. ¿Cuántos en total, por favor? Jura, hay que metió en 16 o 18. Varios, tú digas. Varios, varios. Metió más de 15 y menos de 20. ¿De qué no es la sección? Y luego ya está en el Atlético Sanluqueño, de la tercera división, donde sigue desplegando su gran talento por los campos de Andalucía. Ha jugado en tres equipos gaditanos. Sí, es bueno. Y bueno, y su película favorita es Torrente. Sí, su actriz favorita es Torrente. El Torrente y su actriz favorita es la que salía Torrente. Es un referente cultural, más que nada. ¿Crees que se refería a Neuha Sensi? Yo me imagino que se era eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por cierto. Y más concretamente creo que se refiere a una escena de Neuha Sensi. Por cierto, otro referente cultural de esa selección de Eurocopa 2008, Albiol. Albiol, cuando le preguntaron por qué volverías a Austria, contestó que a ver a los canguros. Bueno, no estamos hablando de Albiol. No, tú tienes razón. Bueno, anotó en Primera División en España 52 goles en 141 partidos y fue internacional en 20 ocasiones y de sus 6 goles, 2 fueron en la Eurocopa que ganamos en 2008, Austria y Suiza, la que ganó España porque yo no gané nada. Le metió a Rusia y metió en la fase de grupos. En Grecia, puede ser. Y falló un penalti contra Italia. Y anotó, sí, aunque se pasó esa eliminatoria, evidentemente, porque se ganó el torneo. Y también metió dos goles en la Copa de Concelaciones del año 2009 ante Sudáfrica, los dos. Y su mejor momento, como hemos dicho, ser pichichi de la Liga Española con el Mallorca. Y ser bota de plata en esa temporada 2008, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, que en ese momento jugaba en el United. ¿Fue bota de plata? ¿Guiza? Sí. Marco 27 goles. Sí, solo por detrás de Cristiano Ronaldo. De la United. Además, es un orador nato, habla muy bien. Sí, eso sabe. Y si lo había escuchado. Sí, 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 sí. Y yo quiero puntualizar. Construye muy bien las subordinadas. Cuando le presentan en el Cádiz, es algo... Con esa barba, ¿no? Una hora más kilométrica, ¿no? Parece que todo menos un futubista. Ah, tú hablas de su periplo goleador en segunda, vea, logrando el ascenso. Claro, claro, claro. Me diría que decías del año en segunda. No, no, no. Esto no me has escuchado porque... Es que Andrés, hablando de su etapa en el Cádiz con ese ascenso a segunda, tiene vídeos bastante famosos en el autobús de Escapotable, Dani y Guiza, haciendo promoción de una famosa marca de cerveza y mostrando los efectos secundarios de esa bebida. Pero además, si está aquí, es porque le expulsaron el otro día, claro. El otro día jugó un partido de pretemporada, un partido amistoso, sanluqueño contra quien sea. En octubre. Contra quien sea. Y por lo que sea, se calentó. Estaba el partido tenso, claro. Se cae tan fácil. Un partido de pretemporada en Andalucía, partido tenso. Joder, tanto. 40 grados y, por lo visto, soltó una y a la calle en el 82. Me recuerda, Alexis se encaró, llegó a pegar un árbitro en la pretemporada del año pasado. ¿Qué Alexis? Alexis Ruano. Alexis Ruano, sí. Llegó, me parece, a pegar un árbitro encima joven en un partido amistoso. Bueno, para... Encima joven. Sí, sí, un chavillo. Claro, porque todavía es más de lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol. Si le pega a Carmona 20, por ejemplo. O a Alexis Ruano. Tiene el lomo curtido. Y si me equivoco, hoy no era Alexis Ruano. Pido perdón a Alexis Ruano desde mi más sincero... Bueno, pues ya para cerrar con 38 años es evidente que ha tenido un palmarés. Bueno, pues para ser un jugador que ha pasado por muchos equipos y que nunca ha tenido una estabilidad, salvo esos dos o tres años en el Getafe, tiene una liga con el Fenerbahce, una liga turca, otra Supercopa turca y los torneos apertura y clausura con el Cerro Porteño paraguayo. Así que yo creo que es un palmarés... Y la Eurocopa igual también. No, digo de clubes, de clubes. En selecciones tiene esa Eurocopa, ya por el hecho que marcó dos goles, yo creo que un palmarés, por lo menos, a nivel de clubes sin parangón. O sea, bota de plata. Bota de plata, sí. No se lo acaba de creer. La habrá empeñado. Es un palmarés, yo creo, sin parangón, al menos en su barrio. En su barrio. Yo creo que sin parangón. Ahí lo dejo. Pues nada, no sé qué opinen los oyentes, quién más puede mostrar en la sección de Creías que estaba muerto, que creo que es una de las secciones que mejor acogida ha tenido. Si no lo sabes, no lo sabes. Yo creo que sí. Seguramente los nombres que nos propongan hasta en febrero, por ahí, no los pondremos. Así que no para febrero. Claro. Porque hay cola, hay mucha gente. Hay mucha cola. En fin, que no olvidéis dejarnos todo lo que pensáis, todos los comentarios en las redes sociales, en YouTube, en todas las plataformas que os dejamos en las cajas de descripción y que os vamos redireccionando desde las redes sociales, desde arroba copolanos. Y nada, que bueno. Mucho atento a las últimas noticias. Muy atento a lo que se puede conceder en Camp Barça porque puede saltar la bomba. Tenemos un periódico en la mesa. Tenemos un periódico que hay que explicarse a la gente de iVox. Un periódico, un marca en la mesa del año 2005, cuyo titular es Joaquín al Barça. Y puede ganar un DVD si lo pese a cupón. Pues lo he visto ese día. A la mesa primero. Fernando Alonso tuvo un día de mala suerte. Lo cual sucedió mucho en los torres de siguiente. En el que ganó la cadera. ¡Dentro himno!